Un enemigo muy especial, otra EDS, Noelia, sentido supuesto, el Magneto, Garibati, el Kappa, el símbolo, el valor, el círculo, la guerra, lina, el D.O. Lince, caballo dorado, el sagrado, y muchos más, no puedes perder, no tantas por tú, ven y miren las ventas, boletos ya disponibles, son superboletos. ¡Suscríbete!